Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Los lovers lo likean todo. Y con personal están más rápidos que nunca. Hacés un like paseando tu perro a las 3 de la tarde y los que están trabajando no tardan en darte like. Disfrutá vos también de la red 4G más rápida del país. Personal. Más información en personal.com.ar barra 4G Al derecho y al revés Las dos caras de la realidad El yin y el yang de los temas actuales Buenas tardes, amigos. Aquí estamos en otra audición de Al derecho y al revés. Programa que va de 19 a 20 horas. El programa número 86. Una emisión ya bastante, digamos, alta en cuanto a las expectativas que teníamos desde un comienzo. Esto empezó como un juego y se transformó ya en una especie de vicio, según nos dice aquí nuestro invitado de hoy que ya en un ratito lo vamos a presentar. Es una gran sorpresa que tenemos. Pero antes queríamos hacerles un comentario y justamente con motivo de la presencia de este invitado que tiene que ver con el ambiente periodístico. Tema en el cual nosotros un poco como caraduras a Alberto, Alejandro que hoy no nos acompaña, pero que también está presente casi todos los martes, y yo mismo hemos incursionado un poco, no sé, de cara rota que somos, nada más que eso. Voluntariosos, Alfredo. Y lo transformamos en una especie de... Somos gente inquieta, creo. Yo no sé si habrá como las profesiones, digamos, invasión de una profesión o un delito que castigue este tipo de cosas. Y tampoco sé si hemos aprendido algo o no. Vos quizás, el invitado, le estoy hablando al invitado, y no voy a decir de quién se trata, se trata de Fernando Ruiz, un prestigioso profesor de la materia de periodismo, de la carrera de periodismo, un hacedor de periodistas, un investigador de la materia, un precursor e iniciador de entidades que se dedican al periodismo y que aglutinan a los periodistas, en especial me refiero a Fopea, al foro de periodismo argentino, fundador de la misma, y actualmente participa en forma activa, está absolutamente en todos los acontecimientos importantes de esta entidad. Es decir, un hombre que yo creo que ha hecho su vida en su vinculación con el periodismo argentino, y hasta creo que llega el alcance de su expresión y sus pensamientos y sus publicaciones, que son muchas y ahora las vamos a mencionar, yo diría, llega prácticamente a toda Latinoamérica. Es así, Fernando, te damos la bienvenida y gracias por estar aquí en el programa. Gracias, Alberto. A ver, antes que Fernando hable, yo quiero remarcar una faceta que a mí me llamó mucho la impresión de Fernando. Él, además de investigador, es escritor. Quien escribe ha tenido el... ha pasado ese momento álgido de volcar al papel sus ideas, o sea, todo lo que percibe lo vuelca al papel. Y los que alguna vez hemos querido hacerlo, y sabemos lo difícil que es, lo digo como abogado, merece un reconocimiento especial. O sea, no sólo el docente, sino el investigador, que pasa horas ante los libros, en las bibliotecas, y eso además lo vuelca para el futuro y para los que quieran leer sus cosas. Pero yo quería ir a hacerle una primera pregunta a Fernando. Es decir, ¿qué parte de su tiempo dedica a la profesión o a la actividad periodística, si es que parte la ocupa en el tema específico de periodismo? ¿Qué parte a la investigación de temas periodísticos? ¿Y qué parte a la docencia, Fernando? Yo me dedico en un 60 a 70% a la investigación. Un 20% a la docencia y después me gusta hacer artículos sobre opinión, como si fuera para tratar de todo ese trabajo intelectual y que también en las clases se realiza mucho trabajo intelectual, porque en las clases uno aprende mucho en ese intercambio. Yo quiero resaltar algo que has dicho, que quizás pasó así rápidamente. 60 o 70% lo dedicás a la investigación. Sí, claro. Esto es muchísimo. Es importante. Yo lo considero un privilegio. Es un privilegio. Lo considero un privilegio, pero además, como decía Alberto recién, es un esfuerzo, porque esto te obliga a ordenar las ideas, a reflexionar sobre la evolución y cómo se va moviendo el tema periodístico a través del tiempo, a ir viendo las variantes que va teniendo esta actividad, ir destacando los aspectos salientes. O sea, es como que te pones a cierta distancia del periodismo y lo enfocás desde allí y lo vas analizando. Intento hacer eso después con el resultado dispar, por supuesto, pero considero que dentro de la división del trabajo, que nos damos como sociedad, a mí me corresponde esa tarea. Estar ahí tratando de sumar a los que están en la acción, en la actividad, en la trinchera, una perspectiva. Yo considero que mi trabajo es de servicio a la profesión. Desde lo académico, servicio a la profesión. Permíteme que agregue, un poco también siguiendo con el preámbulo, que es largo, pero bueno, hay cosas que no podemos dejar de decir respecto de Fernando. Fernando Ruiz es doctor en comunicación pública por la Universidad de Navarra. Es investigador, como dijimos recién, en periodismo y democracia, historia de la comunicación en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Corregime si algo está mal de lo que estoy diciendo. Escribió las palabras, las palabras son acciones, este fue uno de sus libros. Otro, historia... Esa es la historia del diario La Opinión. Ah, esa es la historia política y profesional del diario La Opinión de Jacobo Timerman, del año 71 a 1971 a 1977. Y después dice 2001 que no sé qué es. Otra grieta en la pared es otro de tus libros. Ese es un trabajo que hice estudiando la relación entre la dictadura cubana y el periodismo. Mirá qué interesante. Estuve haciendo un estudio sobre el periodismo independiente y el periodismo oficialista del interior de Cuba. ¿Y el señor de los mercados? Yo pensaba, perdón, que he estado muchos años en... No muchos años, he estado bastante tiempo en Cuba, no de visita sino con un profesional trabajando en una empresa argentina que exportaba y nosotros íbamos a trabajar en ese medio tan difícil, tan distinto, salir del capitalismo y meterse... Claro, claro, es extraordinario. ...el comunismo era una cosa que me abrió la vida, me cambió completamente de todo. Yo pensé que el periodismo no existía en Cuba. Sí. Por supuesto, leías El Granma, nada más, y escuchaba esas horas de Fidel hablando y hablando... Insoportable, Radio Reloj. Insoportable. Pero esto muy interesante y vuelvo entonces, te vuelvo con la pregunta, ¿el periodismo existe? Sí, en la medida que la dictadura ha pasado por distintas etapas, ha habido un margen de crecimiento en la sociedad civil de alguna forma de disidencia periodística. Y cada tanto, ese pulmón de disidencia periodística que se empieza a construir es reprimido. Por ejemplo, yo estuve en Cuba unos días en febrero del 2003. Y en marzo del 2003, los periodistas que yo... Ah, mira, bueno, fue justo antes lo que se llamó la primavera de Cuba. Y en el 2003, yo estuve recorriendo Cuba entrevistando a los periodistas disidentes. Y un mes después, más de la mitad de los periodistas que yo entrevisté ya estaban presos. Claro, era riesgoso, estaba bien en el riesgo, en el límite de riesgo. Muy bien. Adelante, Alfredo. También, bueno, ha escrito varios libros, Las grandes batallas periodísticas desde la Revolución de Mayo hasta la actualidad. Ha publicado capítulos en libros colectivos, artículos académicos y periodistas, etc. Pero el último de esos libros que acaba de aparecer y que motivan un poco esta invitación, o que por lo menos son el disparador de esta invitación, se llama Cazadores de Noticias. Este es un libro que todavía está a la tinta fresca, si uno toca el papel, y lo acabo recién de mostrar en pantalla y va nuevamente, allí esto lo tenemos en la pantalla. Cazadores de Noticias. Cazadores de Noticias. Es un libro que dice 200 años en la vida cotidiana de los periodistas, desde el 1818 hasta el 2018, o sea, hasta este año, ¿no? Y creo, quizás esta pueda ser la primera pregunta, que justamente vos en ese amplio periodo de tiempo identificás ciertas etapas sobre las cuales incursionás, ponés el acento, y hasta tomás como ejemplo la vida de un periodista en un día determinado de cada uno de estas distintas... Exactamente. Contámonos eso, cómo funciona. Mi objetivo era tratar de entender cómo había cambiado el periodismo y qué no había cambiado en los últimos 200 años, qué es lo que era permanente y lo que estaba en transición. Para entender de alguna forma hacia dónde vamos, si uno ves lo que es permanente y lo que cambia, podés tener alguna idea hacia dónde vas. Y entonces decidí tomar en los últimos 200 años determinadas fechas históricas, tomé seis fechas históricas en esos 200 años, y en cada una de esas fechas históricas de esos años, describí un día en la vida de un periodista en ese año. Por ejemplo, en 1818, el año de la batalla de Maipú, cuando San Martín O'Higgins libera Chile. Cómo era un día en la vida de un periodista en Buenos Aires. Un segundo año fue el año de la fiebre avanilla en 1871, una ciudad completamente conmocionada, 1871. Cómo era un día en la vida de un periodista en Buenos Aires. El tercer año que tomé fue la Semana Trágica, 1919. Otra vez, cómo era un día en la vida de un periodista que cubría la Semana Trágica. Después tomé 1943, que es el golpe de junio, que además estaba la Segunda Guerra Mundial, estaba la derrota nazi-alemana en Stalingrado, y entonces la Segunda Guerra Mundial cambiaba de sentido. El mundo explotaba. El mundo explotaba. Y después tomé 1989, que es el año de la hiperinflación, de la tablada, de la caída del muro. Y por último el 2018. Y cada uno de esos años corresponde a un sistema de medios muy diferente. El primer año es el sistema de diarios de periódicos coloniales. El segundo año son los diarios que ya empiezan a salir todos los días. El año de la Semana Trágica es la prensa de masas, luego la radio, luego la tele, y luego la era digital. Que es la actual. Que es la actual. Son seis ecosistemas. Argentina vivió en 200 años seis ecosistemas periodísticos diferentes. En definitiva es la vida que vivimos como nación. Antes éramos una colonia y ahí tratando de sacarnos de encima del colonialismo. Claro. Quiere decir que somos un pueblo de 200 años, años más, años menos. Si uno quisiera entender la historia de la abogacía, podría tomar cómo era la vida de un abogado en la Buenos Aires colonial, cómo era una vida de un abogado en el Buenos Aires fin y secular, en el Buenos Aires de la etapa de la democracia de masas, o en el abogado actual. Entonces, describiendo una vida, vos ves cómo va cambiando la profesión. Es un recurso muy utilizado, un día en la vida de... Bueno, ¿y qué nos podés contar? A ver, algo porque esto es lo que nos va a despertar el interés de profundizar. No te pedimos que hagas una total de... Todo el contenido del libro. Todo el contenido, pero sí, algún tip, alguna... Dicen, ¿cómo era? ¿Qué pasaba con un periodista en el colonialismo? Bueno, por ejemplo, apenas... Yo empecé ya la etapa republicana, ¿no? En 1818, un periodista era perfectamente intercambiable con un funcionario de la máxima alta jerarquía del gobierno. Por ejemplo, Julián Álvarez, que era el director de la Gaceta de Buenos Aires, a los pocos años fue el primer presidente de la Corte Suprema de Uruguay. Y el otro gran periodista de Buenos Aires, en 1818, era el chileno Camilo Enríquez, que había sido el redactor de la Declaración de Independencia de Chile, en lo que ellos llaman la Patria Vieja, la primera independencia chilena. O sea... Y que era muy valorizado un periodista en aquel momento. Eran unas formaciones intelectuales extraordinarias. Igual, en Buenos Aires, en 1818, había siete periodistas. O sea, ese era el censo total. Siete periodistas. De los cuales, todo el año, trabajaron dos. Porque los otros medios cerraron. Claro. Y dos periodistas que eran franceses, que habían salido corriendo después de la derrota de Napoleón, para acá, terminaron colgados ahí en retiro, porque intentaban, conspiraron contra San Martín y contra O'Higgins. Bien. Decime, Fernando, ¿y cómo funcionaban, o cómo funcionan, quizás no en aquellas épocas, pero cuando el periodismo empezó a tomar envergadura hasta nuestros tiempos, las redacciones, donde se cocina, cómo se arma el medio, el periódico, ¿cómo es esa vida? Eso fue bien interesante. En primer lugar, fueron creciendo y convirtiéndose en lo que se llamaba, a principios del siglo XX, cuadras. Crecieron tanto que lo llamaban cuadras a las redacciones. Había un montón de gente, donde claramente es mucho, el nivel intelectual de un periodista promedio del siglo XIX es mucho más alto que en el siglo XX. Porque en el siglo XX, cuando se profesionaliza, en el siglo XIX, la redacción era políticos, de formación jurídica generalmente, que eran incluso redactores de constituciones. Por ejemplo, en el año 1871, la provincia de Buenos Aires reformó su constitución. Sí, claro. Y para constituir la lista de constituyentes, se pusieron de acuerdo a los líderes de Buenos Aires, hicieron una lista común de redactores. Y la lista común de redactores fue la que sancionó, la que se convirtió en la asamblea constituyente de la provincia de Buenos Aires. Y estos eran periodistas. Eran periodistas. Y de hecho, una cosa más fuerte pasó en el año 1871, que no pasó nunca más en la historia argentina. En plena epidemia de la fiebre amarilla, el gobierno local de la provincia de Buenos Aires, en ese momento, y el gobierno nacional, que estaba Sarmiento, no se comprometieron rápidamente con la situación de epidemia. Empezaron a considerar que la epidemia, no le dieron la suficiente envergadura. Entonces fueron desbordados por el pueblo. Pensaban que era pasajera. Que era pasajera, que no era una epidemia de... Sí, la minimizaron. La minimizaron. Y entonces los directores de los diarios de Buenos Aires desfilaron por la calle Bolívar, hasta las escalinatas de la catedral, y se hicieron votar como la comisión de salud pública que iba a gobernar la ciudad durante tres meses. Y efectivamente fue así. Una comisión de directores diarios, entre los que estaba Mitre, y otros muy... De hecho había varios diarios de comunidades inmigrantes, porque la Buenos Aires en 1871... Obviamente, se estaba formando con inmigración. De hecho, en esos discursos, en las escalinatas, la catedral de Buenos Aires en la Plaza de Mayo, hubo varios discursos en italiano. Directamente. Convocando al pueblo italiano. Y finalmente, durante tres meses, ellos, en un esfuerzo realmente de servicio, para nada oportunista, lograron defender la ciudad frente a la epidemia, con actitudes absolutamente heroicas. Por ejemplo, el presidente del comité, que era un médico, Roque Pérez, murió durante la epidemia. O sea, una actitud de servicio muy olvidada últimamente, que yo creo que hay que rescatar lo que fue esa comisión de salud pública, que gobernó la ciudad en un momento en que los poderes formales... Claro, habían colapsado, porque colapsado con el... Pero se iban, Sarmiento se fue de la ciudad. Los senadores de que estaban de la provincia de Buenos Aires no sancionaron las leyes que tenían que sancionar para poder organizar la defensa, y entonces a partir de ese... Los senadores se fueron al interior. Claro. Muy bien. Y Fernando, ¿qué significa ser hoy un periodista? Uf... Es amplio, yo sé, me imagino que debe ser muy amplio, pero cualquiera puede ser periodista. ¿Qué debe tener no solo en cuanto a formación, sino en cuanto a ética, a línea de conducta, a principios? Esa persona que se define como periodista, ¿debe reunir algunos requisitos? Sí, sí, hay un método periodístico que en gran medida el cumplimiento y el respeto a ese método también da virtudes humanas. O sea, no es solo la aplicación de un método, sino que es un método que exige virtudes humanas. Una búsqueda honesta de la verdad, una verificación, un respeto por el otro, una búsqueda de... La responsabilidad. Claro, todas cuestiones que uno diría... Es un método técnico, es un método de verificación y jerarquización de información. Pero también para vos ser obediente a ese método técnico, necesitas virtudes humanas. Necesitas tener una actitud de honestidad intelectual, una curiosidad, un motor, un respeto por la gente, incluso por... Un respeto incluso por aquellos que vas a hablar mal, por aquellos que vas a condenar, por aquellos que vas a denunciar, ¿no? Entonces, uno ve como los grandes periodistas de la Argentina muchas veces son respetados, incluso por aquellos que han sido denunciados por esos periodistas. Yo tenía esta pregunta, ¿en qué año, yo lo desconozco, ¿en qué año comienza a ser una profesión universitaria? ¿Hace mucho de esto? Porque yo recuerdo a algunos amigos míos que no optaron por la universidad, bueno, medicina, bueno, nació para ser médico, escribió en medicina, otro arquitecto, otro ingeniero, otro abogado, pero algunos no querían ir a la universidad. Y entonces iban al diario. Claro. Y me contaban lo primero que hacían cuando vos llegabas al diario, entonces decían, bueno, andá a la calle, sacame notas. Claro. ¿Y qué tengo que hacer? Y no importa, vos andá a investigar esto, mirá, dicen que allá pasó tal cosa, vos andá, metete, preguntá a los vecinos, qué sé yo, y tráeme algo de lo que... contame qué es lo que pasó. Era un proceso de formación. Se formaron en la calle. Claro, claro, muchísimo. Lo cual es muy bueno porque yo lucho como con mis 40 años de docente de abogacía en universidades nacionales, de que a veces no pisaron los tribunales y no saben hacer una cédula y no saben llevar un expediente. En cambio, esto pareciera que nació de una forma diferente, que nace de una forma diferente. Sin duda, era completamente empirista. Desde el punto de vista académico, empieza la Universidad de La Plata en América Latina. La primera universidad, la primera facultad de periodismo o la primera carrera de periodismo de la Universidad de La Plata, donde incluso era profesor Alfredo Palacios. Era profesor de legislación de... Yo lo tuve en derecho. ¿En serio? Por supuesto, lo he subido del brazo. ¡Qué extraordinario! Por la escalinata de la calle 7. Eso desemboca en una pregunta. ¡Extraordinario! Que no se la vamos a hacer, Alberto. No, 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 pero es extraordinario. Yo lo subido, venía con su chambergo, su poncho de vicuña, cuando hacía frío. ¿En qué mantenía? ¿Cuál era? Lo respetaba en derecho político. Derecho político. Cuando todavía existía derecho político. Y sus adjuntos eran Fait. Ah, bueno. Todas las escuelas socialistas. Los jóvenes más grandes que yo, por supuesto, yo era de los que recién ingresaban. Y, bueno, teníamos un respeto en el socialismo, pero un socialismo, no sé, muy ilustrado, muy respetuoso, muy respetuoso de las libertades públicas, de los derechos humanos. Claro, de hecho era profesor de libertad de prensa. El primer profesor de libertad de prensa de La Plata fue... Y las facultades ya se empezaron a generalizar recién con la vuelta de la democracia después del 83. La UBA empieza en el año 1985. Así que es un fenómeno de hace unos 40 años que empieza universitariamente como una profesión. Y todavía, Alberto, es discutido. Porque, por ejemplo, uno puede encontrar extraordinarios periodistas que han estudiado otra cosa. Y después han hecho una formación empírica o de maestría o de cursos. Es decir, vos tenés que llegar a un punto. En un punto en el cual vos conoces un método, tenés una buena forma de comunicar y a su vez tenés una cabeza con la capacidad de seleccionar, priorizar, ver qué es lo importante y qué no es lo importante. Vos podés llegar a ese punto estudiando siempre periodismo y después haciendo maestrías o otras formaciones o autoformación, porque lo más importante es la autoformación, como siempre. En toda profesión lo más importante es la autoformación. El médico también, el que no va al hospital. Claro, claro. O sea, vos dos médicos que van a la misma facultad. Uno tiene un proceso de autoformación muy fuerte y el otro simplemente toma lo que le dan. Y hay un abismo. Claro, hay un abismo. Con un periodista más abismo todavía. Te voy a cambiar el tipo de preguntas. En los últimos años florecieron por todas partes, por ejemplo, los blogs que aparecen en internet y una cantidad de personas y gente que se maneja muchísimo con las redes sociales. ¿Cómo impacta todo esto en los medios de comunicación, en el periodismo? Muchísimo. Por un lado, es una gran noticia, ¿no? Porque permite ampliar un derecho tan importante en una sociedad democrática como en la libertad de expresión. Te da una capacidad de convertirte vos en un medio individual de comunicación de masas. O sea, vos individualmente, de tu cuenta, de tu blog, podés convertir. Empezás a contar. Ya no tenés que comprar una rotativa, no tenés que tener una licencia de radio. Te pones ahí, construís tu información, tu opinión, y vas ahí, salís al ruedo. Al ruedo. Salís al ruedo. No tenés que pedirle permiso a nadie. Permiso. El público dirá, si te acepta, te sigue. Así que eso es buenísimo. Pero ¿qué pasa? Como todo proceso de democratización, también genera mucha confusión de voces. Y entonces, en esa confusión de voces, el periodismo ha perdido cierta singularidad. Eso, eso. ¿Qué impacto produjo todo eso? Ya muchas veces termina vos, cuando llegás a los medios, vos ya te enteraste lo que los medios te están contando. Entonces, lo más grave que te puede pasar hoy como periodista y como medio de comunicación, es que lo que cuentes vos ya sea redundante. El tema de la primicia, la pérdida de la primicia. Ya, hoy por hoy, te informás, se habla de periodismo ambiente. Vos ya te informás en el ambiente. Claro, eso es así. Está dando vueltas la información permanentemente. Y entonces, ya cuando viene el periodista a decirte lo que ya sabés, que pasa desapercibido, o no te aburre. Ya no pasa que cuando abrimos un diario de papel, y bueno, ya esta noticia la escuché anoche, esta mañana, esta la leí en tal lugar, en la tablet, en el celular. Lo que está pasando hoy, que de hecho, aquellas personas que dan información redundante pueden estar todavía ganando un sueldo, pero de hecho ya no tienen trabajo. Ajá. Mirá qué interesante. Porque ya en el nuevo ecosistema informativo, de a poco van a darse cuenta que son redundantes. La gente no está dispuesto a bancar, a pagar, a aportar ahí. Ahora, Fernando, a mí se me ocurre algo, no sé si Alfredo lo comparte. Cuando uno va a buscar esta noticia que ya conoce, porque apareció en la televisión, ya lee quién es el periodista, y le va a buscar qué dice ese periodista en la parte de su opinión personal. Porque no nos olvidemos que cualquier noticia puede ser buena, puede ser mala, de acuerdo a quien la diga. O sea, las noticias no son asépticas. Siempre cuando salen al ruedo, salen, por supuesto, dadas por un ser humano que tiene su formación, tiene su inclinación, y tiene sus gustos, para un lado, o para otro, sus ideologías políticas también. Entonces, va a buscar, la noticia ya la conoce, pero va a buscar a ver qué le dice este con quien puede congeniar ideológicamente, o lo viene a buscar porque es la contra, que sería el derecho y el revés, y quizás lo mejor, que sea las dos campanas. Ahí, Adalberto, el consumidor o el usuario entiende que ese periodista le está dando un valor agregado. Entonces ya no es redundante, porque a la noticia le está dando un valor agregado. A veces incluso está lo que se llama el efecto de realidad compartida. Vos te enteraste de algo, pero no terminás de saber y de estar seguro que es así si no lo ves en un medio. Eso es verdad, eso me pasa mucho. Esto será verdad, pero no salió acá, no allá, y allá. Sí, sí, hasta que yo no lo veo publicado. Claro, necesitas esa verificación. No me animo incluso a decir esa es una noticia y comentarla con otras personas porque no estoy muy seguro si me llegó un WhatsApp o lo leí en Twitter, por ejemplo, ¿no es cierto? Y bueno, uno quiere esa corroboración, le da una tranquilidad porque si un periodista lo publicó y su medio, que es responsable y tiene un editor responsable a cargo, lo admitió como una noticia, bueno, ya hay un factor que suma la credibilidad. Pero fíjate, ahí ya cómo cambió el rol del periodismo. Ya no es el que te da la noticia, sino es el que apenas la verifica. Porque apenas te da a vos la credibilidad de que es cierto. Claro, claro. Bueno, es una especie de fedatario, ¿no? Exactamente. Te estaría dando la realidad. A mí me parece que hay, entonces, un cambio y quizás, yo no sé si no es una vuelta a aquello que hablamos de sus comienzos. hoy día el periodista vuelve a ser un tipo importante porque se lo busca al periodista. No es lo mismo uno que dice pavadas constantemente por la televisión o escribe pavadas en la prensa o una prensa como algunos diarios del interior que uno lo ve que, bueno, están con las noticias sociales y copian de los diarios importantes las cosas y no le agregan nada. sino que ahora el consumidor o el público lo que busca es a la persona. El prestigio. El prestigio del profesional en el cual confía, ¿no es cierto? Una marca. Hoy los periodistas están buscando construir una marca y los medios están buscando construir una marca porque el ecosistema digital es muy bueno para el commodity, para que circule toda la misma información. Entonces vos buscas diferenciar o entender cuál es el commodity que realmente tiene valor. Entonces vas a las marcas. A las marcas. Pero para eso las marcas tienen que hacer un trabajo duro porque cada vez tienen menos posibilidades de construir información diferenciada porque rápidamente a una marca van y le piratean todo el contenido. Entonces un medio trabaja activamente para construir un material propio pero apenas lo pone online ya se lo piratea a todo el mundo. Entonces ya lo puedes conseguir en cualquier lado ese material. Por eso, perdón, Alfredo, por eso una de las claves hoy es el copyright. Trabajar sobre el derecho de autor. No va a haber marcas digitales. Creo que es algo que se está discutiendo en el Congreso. Casualmente hubo una presencia de ADEPA un poco explicando la necesidad de respetar el copyright. En todo el mundo se están trabajando los derechos de autor porque las marcas periodísticas han entendido que si ellos proveen de contenidos al ecosistema digital y todo el mundo le saca los contenidos sin la marca. Sí, y los costos pagaron los costos para producir ese contenido y resulta que no tienen los réditos. Lo dijo Reuter y entonces vale porque lo dijo Reuter o vuelve a tenerlo. No, pero lo sacan porque empiezan a circular los contenidos que fabricó Reuter pero sin la marca, sin Reuter. Claro. Entonces los contenidos finalmente están. Solo algunos van a buscar la verificación de Reuter. Solo algunos. Es decir, a ver, hay una cosa que es importante en el cambio y es el siguiente. El periodismo no es para todos. El consumo periodístico a ver cómo es eso. No es para todos. Es decir, es para todos los públicos. En todas las categorías sociales de los más pobres, los más cultos, hay gente que le interesa el periodismo pero no en todos los públicos a todo el mundo le interesa. Claro. Como en una familia. Hay algunos que están dispuestos a tener una relación en el cual yo voy a recibir la información y voy a verificar y voy a ver las fuentes y a este periodista la voy a seguir y a otro no. A otros no les importa. Otros toman la información del ambiente y con eso les alcanza. Con eso les alcanza. Y eso no es malo ni bueno. Eso es así y es así acá en Estados Unidos y en Groenland. Y pasan las familias. Exactamente. Pasan las familias. Fernando, vos sabés que nosotros hacemos una pausa a mitad del programa y ya estamos pasados. pero antes de ir a la pausa les voy a leer a Alberto también la encuesta de la semana que a propósito de la visita de Fernando Ruiz la orientamos para el lado periodístico. Entonces le preguntamos a la gente quiénes son para usted las personas, las entidades, las actividades más confiables. Y fíjate cómo fueron las respuestas. Un 3% de la gente dijo los políticos. Una proporción muy pequeña. Los políticos son los más confiables. El 17% de la gente dijeron los religiosos. Las religiones, los religiosos son los más confiables. Un 66% de las personas que respondieron dijeron no los periodistas dijeron los profesionales en general y un 14% o sea en el tercer lugar en el orden de los votantes aparecen los periodistas. A mí me parece un poco raro esto pero igual dijimos bueno vamos a decirle igual al aire obviamente reflexionemos un poco puede ser que haya fallado o no esta encuesta pero esto es la verdad de lo que aparece en las redes sociales. Vayamos a la pausa y después comentamos sobre esto. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios A través del estado en tu barrio ya se realizaron más de 4 millones de trámites en todo el país Miles de vecinos pudieron gestionar el DNI solicitar la tarifa social y consultar sobre PAMI y ANSES de manera fácil cerca de sus casas y sin intermediarios Para saber todo lo que podés hacer en el estado en tu barrio entra a www.argentina.gogo.ar barra el estado en tu barrio Te esperamos en el próximo Presidencia de la Nación Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 Los lovers lo likean todo y con personal están más rápidos que nunca Organizás una fiesta y al toque los asistiré le ganan por goleada a los quizás asista Disfrutá vos también la red 4G más rápida del país personal Más información en personal.com.ar barra 4G Por fin Deco Propuestas Decorativas Empresa Familiar dedicada a la decoración integral Cortinas Tradicionales Rollers Romanas Orientales Verticales Venecianas Entelados Tapicería en General Toldos Visite nuestro showroom en Honduras 4613 Cuarto Piso Oficina 402 Ciudad de Buenos Aires Contacto al 15 4478 6087 Atención personalizada También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar Bueno, ya estamos de vuelta y nos quedó en el aire pendiente un análisis de la encuesta que realizamos en donde de un 100% solo el 14% de los votantes dijo que confía más en los periodistas y la mayor cantidad de votantes se inclinó por los profesionales así genéricamente hablando un 17% en los religiosos un 3% en los políticos lo cual era de alguna manera esperable pero nos importa poco tu reflexión Fernando yo creo que ha crecido en los últimos años y de hecho lo muestran los indicadores la baja de credibilidad de los periodistas algo ha tenido que ver el gobierno argentino de los anterior gobierno argentino los Kirchner por instalar un discurso crítico muy fuerte y todo un sector social instalado por supuesto no es que empezó el discurso crítico con eso el discurso crítico sobre el periodismo empezó con el periodismo el discurso crítico sobre el periodismo empezó con el periodismo pero tiene oleadas y empezó una oleada muy fuerte a partir del gobierno de los Kirchner pero hoy uno nota que por ejemplo en la universidad en los colegios secundarios hay una actitud muy crítica hacia los medios y hoy por hoy además el ecosistema digital exige una credibilidad mayor que antes o sea hoy por hoy construir marca en el escenario digital exige una carrera hacia la credibilidad muy fuerte por parte de los medios esto me lleva a otra pregunta que es esto tendrá además de ese periodismo que apareció en los 12 años del kirchnerismo como por ejemplo estaba pensando en 678 y esa línea de trabajo que creo que desmerece mucho a la actividad periodística está bastante alejado del ideal pero no sé me parece que quizá la aparición de lo que hoy se llama la noticia falsa que se está hablando mucho con el término en inglés los fake news que hay de todo eso que podés decir bueno las noticias falsas como ustedes saben perfectamente han existido siempre las elecciones históricamente han sido una fábrica de noticias falsas lo que pasa que ahora la visibilización de la conversación privada que hacen las redes sociales permite que toda esa circulación sea mucho más visible y además mucho más rápida en algún punto también se puede neutralizar bueno vamos a ver porque hay un proceso son fronteras móviles se intentan buscar los antídotos y a su vez las noticias falsas se encuentran las formas de encontrar nuevas formas de circulación como los delitos exactamente va mutando pero los que cometen delitos buscan otras formas la vida la vida pública va a tener permanentemente una usina de noticias falsas es el ingenio para el mal sí a veces ni siquiera para el mal o sea es hay mucha producción de noticias falsas con buenas intenciones aunque puede parecer rarísimo pero de todas formas ideológica fanatizados claro fanatizados gente que no sabe que está difundiendo noticias falsas pero de alguna forma mi opinión es que las noticias falsas son una buena noticia para el periodismo porque permite valorizar el rol del periodismo entonces se necesita que haya un gerentes de calidad del discurso público reguladores de la calidad del discurso público reguladores en el sentido de verificadores de la información frente a la epidemia de noticias falsas entonces como esos laboratorios que siempre se ha considerado de forma conspirativa que generan epidemias para vender la droga bueno yo creo que las asociaciones periodistas pueden haber promovido las noticias falsas para decir vieron que somos importantes claro que bueno yo quería preguntarte yo después quería hacer un razonamiento dale vos que surgió que surgió de esto que hoy Alfredo decía nuestro voluntarismo por dejar nuestras profesiones antiguas profesiones o anticuadas profesiones de abogado contador y que se yo y un día decir bueno vamos a empezar a hablar de ideas a confrontar ideas y esto decirlo al aire para que recibamos también como efectivamente lo hacemos muchas veces recibamos críticas o elogios hemos recibido de las dos me imagino claro que descubrimos la importancia que ha traído la tecnología de las a ver decime Alfredo si me equivoco de la ONG de las corrientes de opinión que se hacen atrás de agrupamientos que se hacen para ir detrás de una determinada idea como eso pesa últimamente y entonces digo eso es lo que el periodismo puede en el día de mañana o a partir de ahora tomar como base para mejorar para crear los anticuerpos para controlar o neutralizar la fake news claro y dejame que lo complemente esto con algo más que también estaba en el en el listado de las inquietudes que es sabemos que vos formás parte de Fopea ya lo mencionamos al principio si no me equivoco fuiste un fundador de Fopea Fopea recordemos es el foro de periodismo argentino es la entidad que nuclea una cantidad importante de los más digamos conocidos y prestigiosos periodistas en este momento creo que tienen más de 500 socios en su nómina de socios activos de todo el país cubren todo el país desde Jujuy hasta Tierra del Fuego todo el país todas las provincias incluso hace poquito han hecho el Congreso Nacional que ha traído a Buenos Aires no solamente representantes de todas las provincias sino han traído también invitados y expositores del exterior como lo hacen acostumbradamente todos los años pero a lo que iba es dentro de lo que son las representaciones de los periodistas y la búsqueda del perfeccionamiento de esa tan interesante profesión ¿existe o se tiende a que exista un código de ética una línea de conducta para ir guiando un poco lo que debe ser el ideal del periodista? Sí, claramente nosotros en Fopea ya desde el 2006 realizamos un código de ética en forma colaborativa entre todos los miembros de la asociación que funciona sin un tribunal de aplicación profesional pero sí es un compromiso personal de los miembros de Fopea de cumplir ese código de ética que por supuesto es un código de ética que tiene como cualquier constitución contenidos más pétreos y contenidos más móviles y flexibles que se van adaptando a la historia así que yo creo que nuestro principal método ético es un método de discusión permanente un proceso autocrítica permanente la profesión ha instalado a través de esta asociación profesional un método de discusión permanente para tratar de ver en cada momento histórico cómo se aplican los valores históricos de la profesión que importante solo con eso yo diría yo creo mucho en el rol de las profesiones en un país es más yo creo que pueden llegar a ser más importantes las profesiones que las instituciones si las profesiones están realmente alineadas con sus objetivos profesionales y logran que esas comunidades profesionales tengan una aplicación rigurosa de esos valores profesionales no hay institución que se les resista yo creo que la mala praxis que instala en un país una profesión vencida en el sentido que no cumple sus objetivos profesionales y está conforme de no cumplirlo es peor que un mal gobierno porque todos los días de lunes a viernes baja los estándares de actividad de esa profesión estoy refiriendo a todas las profesiones los médicos los abogados los contadores los periodistas los maestros las profesiones en la medida que y ustedes saben que en la Argentina tenemos como un discurso de autosatisfacción de las profesiones no porque hay unos problemas estructurales porque el poder político porque lo que me pagan porque las condiciones hasta que uno ve y esto pasa mucho en periodismo cuando uno escucha en una redacción ese discurso autosatisfactorio para no hacer las cosas pero de pronto entra un periodista que tiene otra lógica y de pronto empieza a actuar de otra forma y hace lo que los otros nacían y demuestra que se puede hacer entonces las redacciones empiezan a descubrir una libertad que no encontraban que no tenían que creían que no tenían pero la tenían pero no la usaban y entonces a partir de ahí ese ejemplo ese periodista y puedo citar varios nombres propios pero no quiero porque quizás alguien se puede ofender pero ese periodista empieza a ser inspirador sobre todo de las nuevas generaciones que bueno frente a los otros que pueden los otros profesionales podían tener grandes capacidades pero habían decidido trabajar con estándares con estándares menores o sea estaba degradado o está degradado de alguna forma la actividad pero solo algunos van reaccionando cambian y muestran en los hechos que se puede trabajar de otra manera que es posible es perfectamente posible yo creo que el país se cambia Alfredo desde los colegios profesionales porque sabes que esto que vos decís yo lo mientras vos hablabas lo pensaba para mi profesión que es la de ciencias económicas contador público en particular y te digo que sí yo soy un convencido que por lo menos en la mía no sé los abogados qué pasa pero en la mía hay bastante trabajo por hacer para ocupar los lugares debidamente para defender los intereses generales digamos en la materia de nuestra especialidad pero a su vez que tenga que ver con los intereses de la sociedad toda no de ciertos sectores que son los que nos pagan los honorarios por ejemplo bueno ese tipo de cosas me parece fundamental y entre los abogados ya que tenemos los colegios de abogados y tengo el orgullo de decir que el colegio de abogados de la plata fue uno de los más este movedizos e importantes en la colegiación de la abogacía leyes de no sé cinco mil y algo de la provincia de Buenos Aires así que muchísimos años antes de que yo me hubiera recibido pero tienen autocrítica organizando y dentro del colegio hay autocrítica tenemos elecciones cada dos años se cambian las 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 este estructuras y y bueno y nosotros no solo controlamos a los abogados en nuestro sistema de ética sino que tenemos otra función nos podemos quejar ante los jueces y un día le podemos decir mire muchachos no están trabajando o hay deficiencia en este tipo de actividad si me dirán si es muy efectiva o no ese es otro tema pero este por lo pronto están y yo quería decir algo y preguntarte nosotros y esto es muy personal no lo no como esto es al derecho y al revés me siento una libertad de decirlo no lo quiero poner a Alfredo en el brete alguno nosotros vimos lo que pasó con nuestra Universidad Nacional de La Plata de la cual soy su producto porque este ahí me recibí y ahí ejercí mi titularidad y toda mi carrera de docente con la Facultad de Periodismo de la Ciudad de La Plata y la Facultad de Periodismo de la Ciudad de La Plata hubo un momento que se se fue se degeneró fue captada completamente por la política y lo tuvimos a como se llama el que estaba antes de Maduro al venezolano a Hugo Chávez lo tuvimos dándole una condexperación a Hugo Chávez y algunos estarían de acuerdo por supuesto se fanatizó eso pero había mucha gente que no estábamos de acuerdo y es más yo tengo una experiencia personal de aljuntos de mi cátedra que fueron y eran profesores en periodismo y un día me dijeron mire doctor me voy porque ahí no puedo estar me piden determinadas cosas que no están de acuerdo más que todo el derecho comercial que está muy y pregunté Fernando tenés alguna opinión sobre esto si hay un desprecio de la actividad periodística incluso te diría más de la actividad académica cuando pasa eso porque se está de alguna forma esa actitud verticalista de ponerse al servicio de un grupo político eso anula el espacio de autonomía de la actividad académica y de hecho se ha pagado por la cantidad de profesores de la Universidad de Plata que se han ido la crisis intelectual la crisis de los estudiantes la crisis en la formación a mí me parece que es legítima las distintas posiciones políticas que se toman pero cuando se alinea fuertemente una facultad o un instituto académico con un movimiento político eso pierde en gran medida la calidad de la vida académica nosotros en derecho lo logramos conservar donde tenemos un consejo académico con gente que sabemos que es de una extracción de un partido extracción de otra eso es en las votaciones y bueno y el decano cada cuatro años y el centro de estudiantes todos los años y hay gran renovación y gran discusión cosa que no pasaba en esa facultad y creo que aún todavía está en vía de sería bueno que pero ha pasado las organizaciones hoy día que tienen tanta importancia pudieran ir mejorando las instituciones pero viste que esto hay movimientos políticos que tienen anular la autonomía de la sociedad en sus distintas áreas entonces van cooptando distintas áreas y van marchitando van mediocrizando más allá de la orientación política finalmente las mediocrizan claro y recordemos a nuestros oyentes que si están pensando en comprar un libro para estas próximas vacaciones llevarse a la playa o leer en algún rato libre que tengan o en el tren en el subte bueno aquí tienen Cazadores de Noticias de Fernando Ruiz que hoy nos acompaña y que incorpora tantas reflexiones interesantes y distintas a las que se nos podrían ocurrir a nosotros como personas como lectores de medios de comunicación y demás así que lo recomendamos Cazadores de Noticias pero quería hacerte una pregunta Fernando sobre algo que veo que siempre preocupa muchísimo al periodista en forma individual que es la lucha por esto que mencionamos antes por la primicia tener la primicia de algo de una nota de una noticia y ser el primero y llevarla a su medio y hacer que eso lo tomen en cuenta y que lo saquen en un lugar preferencial en la medida que no aparezca una noticia más importante que de pronto haga que esa se corra para la página 5 o la página 10 estas cosas pasan pero veo que a veces se exagera demasiado son los goles de un partido esos son los goles de un partido o sea no es lo mismo siempre el periodismo es un trabajo de equipo pero de la misma forma que en el fútbol es un trabajo de equipo pero hay uno el gol va a ser uno solo entonces por ejemplo la maravillosa primicia de Diego Cabot con los cuadernos de Centeno ha sido un punto extraordinario para él además es un reconocimiento es una medalla porque finalmente los cuadernos llegan a una de las personas que mejor los podía aprovechar finalmente porque fue una suma de casualidades que finalmente llega una persona que llevaba años trabajando ese tema toda esa cosa tediosa de la obra pública de las relaciones con los empresarios todo lo que significa ese ámbito que ese caso no sería la regla general en el sentido que Diego Cabot en un momento tuvo que elegir si lo publicaba o si se publicaba o se le daba prioridad a la justicia para que intervenga con el riesgo que de pronto eso que era una gran noticia y bueno no saber qué iba a pasar fue un acto extraordinario de civismo pero para mí fue también de profesionalismo o sea las dos cosas porque finalmente el más cívico es también el más profesional no hay una contraposición ahí yo supongo que en las profesiones de ustedes pasa lo mismo finalmente no hay un antagonismo entre ser un buen ciudadano y ser un buen profesional al contrario a la medida que es más profesional es mejor ciudadano obviamente así que esa esa decisión natural de Cabot y apoyada por un medio como La Nación de llevar a la justicia eso porque imagínense lo que hubiera sido si esos cuadernos llegaban por ejemplo a las redes sociales sin ninguna mediación periodística lo que hubiera sido esos cuadernos todavía se naturalizaba completamente hubiera sido como tantas pruebas que desaparecen que han desaparecido la investigación judicial hubiera sido lamentable o sea fue lo mejor posible para la mejor investigación periodística y para la mejor investigación judicial yo rescato de toda la entrevista que hemos tenido contigo hoy a modo de no quiero hacer la síntesis aún porque todavía estamos de tiempo pero sí entre las cosas que me han quedado como profesional que he sido toda la vida esa idea tuya de que las profesiones institucionalizadas o sea las profesiones que saben responder a la razón de ser por las cuales están conforman las instituciones y si las desvirtúan que hacen degradan a la institución y esto es un perjuicio que sufre toda la sociedad sufre la institución que desaparece como ha pasado con la policía o sea la policía mal utilizada otro gran ejemplo es una profesión también es una vocación de policía por supuesto y que cuando se utilizó en el digamos los políticos la utilizaron el gobierno de turno la utilizó si no lo hacía Perón digamos esto es absolutamente objetivo lo hicieron los militares también en la época de la represión desnaturalizó en sí la profesión en cambio cuando está dentro de los cánones del contorno de la institución se salva se mejora y obtiene el respeto de la sociedad eso es lo bueno yo creo que solamente es posible que existe en la Argentina un nivel de corrupción tan generalizada porque las profesiones están en crisis si no no sería posible que hubiera este nivel de corrupción tan generalizada Fernando me gustaría que más que analizar las distintas variantes de actuación de un periodista quizás los tipos de periodistas o las clases de periodistas que existen o que podrían existir que como no nos queda demasiado tiempo que nos hables del periodismo de investigación dentro de esa gama de posibilidades que me parece que ha adquirido digamos una un protagonismo en estos últimos años incluso que en cierta manera ha desplazado o ocupado el lugar de otras instituciones de la república como es por ejemplo el propio poder judicial investigando cuestiones o llevando a la justicia determinadas cuestiones recién mencionábamos el caso de los cuadernos en lugar de ser llevado por los medios o mecanismos naturales del país bueno son de pronto los periodistas los que acercan la primicia porque alguien se la lleva o alguien le lleva un video o le lleva una prueba a ese periodista en quien confía un poquito más y luego ese le transforma y lo hizo lo hizo público a ver qué opinas del periodismo de investigación en última instancia me parece a mí Alfredo que el periodismo de investigación funciona como una institución de última instancia es decir a medida que las otras instituciones por algún motivo no han ofrecido la confianza a esas personas para llevar adelante su reclamo es la institución de última instancia es el periodismo lo que pasa que cuántos casos toma esa institución de última instancia poquísimos poquísimos recibe 500 demandas 500 denuncias y toma uno o dos pero la idea es miren no nos han dado respuesta a las instituciones no tengo confianza para acercarme a las instituciones entonces voy por mi amigo periodista por el movilero por ¿cuántas veces no hemos visto esto y nos ha llamado la atención a mí poderosamente la atención es que en última instancia tengo que ir a ustedes porque si no no consigo quien me escuche finalmente los periodistas se han instalado en lo que podía ser la fábrica de derechos de la sociedad es decir es como un ingrediente una instancia en esa escala de la fábrica de derechos finalmente para poder garantizar los derechos o garantizar que ese expediente personal funcione o expediente colectivo circule a través del sistema se necesita la pata mediática muy bueno muy bueno mirá yo tenía una pregunta que no sé si hacértela porque vos dijiste que no querés personalizar en determinados nombres ¿no es cierto? pero no sé qué me vas a decir ¿qué pasa si yo te menciono una serie de nombres y vos los podrías llegar a definir con alguna palabra ¿te animás a hacer una especie porque nos queda muy poquito tiempo para un juego de ese tipo y si te digo una palabra light pasás ¿no es cierto? no te sientas comprometido por ejemplo empecemos por el siguiente Eduardo Feynman no me gusta una palabra una palabra no suma Daniel Santoro dos palabras un crack Gustavo Silvestre no me gustó su cambio político Romina Mangel no la tengo muy no escucho mucho a Romina Magdalena Ruiz Guineasú una histórica legendaria Bernardo Neustadt el primer comunicador argentino Alejandro Fantino conductor Hugo Alconadamón Messi joven platense Víctor Hugo Morales locutor Fernando Ruiz estudioso bueno la verdad que fenómeno fantástico muchísimas gracias por la visita no muchas gracias seguramente lo vamos a reiterar porque estamos aprendiendo y nosotros como empezamos terminamos somos unos caraduras profesionales de abogacía del derecho y de la contabilidad de pronto hablando en los medios y qué sé yo esperemos que nos escuche muy poca gente para no pasar tanta vergüenza te agradecemos todo lo que nos has incorporado y esto va a ser un semillero ¿por qué lo hacemos? es porque todos somos gente de buena voluntad Alejandro Pedro Caros por supuesto somos gente de buena voluntad y queremos darle esto a los más jóvenes que son el país va a ser para ellos gracias por la visita y ahora le decimos a los oyentes que se queden en este dial en esta secuencia porque viene el programa Voces y Memorias con Hernán Dobry buenas noches gran programa gran programa gran programa de la visita de la visita Gracias por ver el video